Hola Piti's, bueno hoy os traigo una petición que me ha hecho un Piti, que ahora, perdonad que tengo aquí el móvil y el Piti se llama Davis Martinez y me pregunta, Evita, me encantaría que hicieras un vídeo sobre cómo conservas tus alimentos en la nevera como la fruta, vegetales, frescos, así como los almuerzos para el día siguiente, vivo solo y hay veces, esperar que sigue que lento va el móvil cuando quieres que vaya rápido, es que a veces aquí en la cocina no tengo mucha cobertura hay veces que me lío un montón y termino tirando todo, porque se me estropean las cosas un beso guapa, geniales como siempre tus vídeos, un besito Davis Martinez y bueno, pues os voy a enseñar cómo yo conservo mis alimentos en la nevera siempre me repito muchísimo diciendo esto, pero es que claro, me preguntáis cosas que vienen al caso a ver, sabéis que yo hace años trabajaba en Tupperware, entonces yo mis alimentos en la nevera los conservo con muchos recipientes Tupperware, vale, entonces os voy a enseñar, te voy a enseñar Davis y a todos mis Piti's que yo por ejemplo la verdura y la fruta, ahora en invierno no, tengo la fruta afuera, pero en verano que la tengo en la nevera yo todo lo que es la verdura y la fruta la conservo en estos recipientes que son de Tupperware se llaman frigo frescos, veis aquí viene todo de verdura y fruta y aquí vienen estas dos valvulitas, entonces depende lo que hay adentro depende que verdura, me parece que no me veis muy bien, ahí depende que verdura necesita una válvula abierta, depende cual, dos y alguna pues todo cerrado, entonces yo siempre lo tengo guardadito aquí y la verdad es que me va genial evidentemente tengo de muchos tamaños, este es el más grande, tengo otro más grande alargado pero no lo uso mucho, prefiero tener tres o cuatro y lo tengo aquí yo lo que sí que hago es cuando, todas las neveras que he tenido lo primero que he hecho cuando me la he comprado y me la han traído a casa es los cajones que vienen para la verdura, yo los he tirado y entonces en ese hueco es donde coloco estas cajitas que es donde guardo la verdura y la fruta entonces prefiero tener tres o cuatro que no uno grande, me es más cómodo entonces la verdura y la fruta la guardo aquí, deciros que me van geniales cuando es la época de los fresones, que sabéis que los fresones se conservan muy poquito a mi me aguantan toda una semana en la nevera o sea, son una maravilla estos recipientes y luego todo lo que es comida cocinada a ver, os voy a enseñar y así no me enrollo a ver, no es que tenga ahora muchos, a veces están más llenos de tuppers mirad, aquí por ejemplo tengo el cajón del embutido yo el embutido lo tengo en este tupper y aquí guardo todo el embutido normalmente sabéis que compro el embutido en Bonaria pues bueno, mirad con el plastiquito mismo los tengo todos guardados aquí entonces es una manera de que sé que aquí tengo el embutido que yo me guardo en este cajón que lleva especial para la carne y el pescado luego aquí normalmente tengo parmesano, este recipiente no es de tupperware, vale, pero me va genial para guardar el taco de parmesano y aquí guardo el queso en lonchas, vale entonces como podéis ver el embutido lo tengo todo en este cajón luego por ejemplo aquí tengo tomate frito que hice yo en el microondas pues bueno, lo tengo en este recipiente aquí tengo pollo que voy a hacer croquetas de pollo que compre un pollo alas me sobró bastante y lo tengo aquí entonces nunca, nunca en mi cocina tengo nada de comida destapada por ejemplo ahora acabo de sacar este recipiente vale, que hay un poquito de potaje entonces yo siempre la comida cocinada y cruda la verdad es que toda la comida nunca vais a ver en mi nevera comida destapada por ejemplo aquí tengo este recipiente que es así con rejilla pero lo uso porque he sacado esta bandeja de pinchos del congelador y lo puse aquí para que se descongelara y bueno como podéis ver hasta las aceitunas las tengo en un recipiente tapadito vale y así es como yo conservo voy a cerrar porque estará a punto de picar así es como yo tengo normalmente en mi nevera hay veces que tengo muchos más tuppers ahora tengo mucha bebida porque es la que me sobró de la fiesta entonces siempre lo guardo así lo que me preguntabas David sobre los desayunos muchas veces los hago una vez por semana los bocatas ya con el tomate, con el embutido los envuelvo con papel film y los congelo últimamente no es el caso últimamente estoy haciéndolos a diario porque nos los comemos de pan bimbo entonces lo que hago es pues el bocata normal lo envuelvo con papel de plata de aluminio y cada uno tenemos una sanguichera vale que ahora no tengo ninguna porque yo la mía la tengo en el bolso aún que no la he sacado mi marido no ha venido y mi hija tampoco entonces y coloco esa sanguichera entonces yo lo pongo en la nevera los hago por la noche los coloco en la nevera y no se nos estropean nada si alguna vez alguna de nosotros la sanguichera se ha quedado en el trabajo con el papel de plata lo que hago es ponerlo en el estante más alto de la nevera que es donde menos frío hay normalmente en las neveras vale y nada espero que os haya gustado que a ti davis te haya servido de ayuda y que nada que os mando un montón de besos y nos vemos en el próximo vídeo chao pitis pitis me había olvidado una cosita a ver vuelvo a abrir la nevera porque sé que luego me lo vais a decir aquí tengo esta lata como podéis ver así esta lata como podéis ver es la comida de mi chico peludo pequeño vale que come latitas entonces como me va mejor tenerlo así que no echarlo en un recipiente por la medida que se tiene que comer pues bueno total tampoco se seca y lo tengo así lo digo porque seguro que si no me vais a decir pues no todo lo tienes tapado ya había una lata no la lata es la comida del perrito e incluso os diré que hasta la mantequilla yo la saco ahora no tengo porque la terminé el día de la fiesta pero yo cuando compro la mantequilla la tengo en esta mantequillera o sea ya os digo no tengo nada de estapado quería dejarlo bien claro porque si no luego sé que me lo vais a comentar y nada que os lo quería enseñar ahora sí yo os quiero pitis entonces